Esa eliminación no hay Está raro Güey, el día que estábamos con eso me dieron ganas de vomitar también a mí Tampoco sé Sí Ay no, tenía muchas ganas de vomitar Está Primera Fabricio, número dos ¿Y qué pedo? Se ven los ojos como bien raros Así para que se me vean bien abiertos Anda un poquito cansadita Pero, aquí andamos ¿Qué? ¿Contar qué? Si te cuento el ghost que andaba al pin de 600 No Tercero Ahí se ghost, increíble ghost Silvestre, muchas gracias por tu like ¿Qué onda Mario? ¿Cómo estás? Tercero del Horus Manda para darle Ey, ¿quién es el que quería entrar el hill? Me dijo ahorita que si había espacio Güey, pero quiero ver quién es el pai tuyo ¿Quién es este güey? Me invitó hace media hora, pero estaba llena ¿Quién es? ¿Quién es, morros? ¿Con cuánto tiempo me voy a quedar? Ya van a ser las 9, 10, 11, 12 Tres horas de stream pasadito Tres horas y media Y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos A dormir ¿Todo chingón y tú? Bien, bien, bien Me desayuné Me desayuné Me comí unos burritos Que son desayuno Pero fueron que comí Yo quería comer otra cosa Pero el Kirito dijo No, quiero unos burritos Le dije, ah, pues di una vez Me hago unos pa' mí Ey, ya A ver, déjame checar el Kirito Está aquí Es que está aquí Aquí está En la cámara No, no te hagas a ti Ey No, no hagas eso Ey, ya, cuéntate bien No, porque te vas a lastimar la espalda Te vas a ir al otro cuarto Si no me haces caso Esto no sé Esto es para estar en el carro sentado No para dormir Entiende, por favor Así Si no te vas a ir para allá Dale, ya está Ya Por favor ¿Cómo estuvo la comida? Bien, bien, bien No No, no, no Haz caso Haz caso, baby Haz caso, baby Hola, Diosito ¿Cómo estás? ¿Cómo a tu noche? Ahora sí ¿A dónde vamos? Tengo dos espacios ¿Quién va a querer entrar a jugar? Déjame acomodo Mi pinche flequillo pedorro No es cierto No se crean No es para sacarle poquita risa Ey, no Ya duérmete El kirito no se quiere dormir Wey, mañana ya va a la escuela Ya hace patín Vamos ahí Sí, sí lo acostumbré Nomás que ahorita anda con la pila Todo lo queda Tomo chocolate Ok, bye Ah, cabrón ¿Cómo que ok, bye? Mañana le damos otra vez, mi amor Estuvieron las partidas buenas Sí, mami Yo mero Anda acá del menú Ok Ok, ok, ok Pues que sea del menú Nos faltó ganar Pero estoy Nomás Nomás, eso faltó ¿Quién eres, Sasha? Es mi novia Es mi novia Es mi pinche vieja ¿Entra gente? Creo que el otro está Buena, buena, buena Me dejó sin placas Fíjate las ventanas Fíjate las ventanas Me van a caer Necesito munición de medio calibre Ok Necesito munición de calibre medio ¿Le arrastes el contrato? Eh, yo la agarré Ya la agarré Vamos al contrato Vamos, vamos Pichí monillo chango No se quiere trepar Cásate conmigo, Sasha Ey, es mía A ver, Orus ¿Qué pedo contigo? ¿Quieres pleito con Akira o qué? La mami es mía Y de nadie más Bye El Rodrigo nomás está poniendo Bye, bye, bye Pero no se va ¿Por qué? Los doñitos en Warzone Los doñitos en Warzone Ya, ya eres de Ya tú y la tía Limona Ya son del team Del team de los doncitos Ya Doñito joven Enemigo entrando en el área Vamos, 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 vamos Ahí voy, voy, voy Espérame, espérame Porque no tengo balas Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahora sí, ya voy Pues cayó por aquí No creo que se ha ido lejos Agarró a Sniper No, no, yo, yo, yo Ah, mira, van a estar cayendo acá ¡Ele amigo aquí! ¡Va! Hay gente, yo me siento ahí ¡Va! Vamos a estar haciendo nosotros ¡Va! ¡Va! ¿Sigues vivo, Akira? ¡Tú! Ah, bueno, pues que había otro disparándote No, güey. Era un equipo, güey. Era otro equipo. ¡Hola, Eric! ¿Cómo estás? Exacto, compa. También puede ser mía, ¿no? No, no. No puede ser tuya. Es mía nomás. Gracias por las partidas, Gigi. Suerte en tu stream. Gracias, Juan. 511 días. Ya duramos, Diosito. ¿Qué onda, 70? ¿Cómo estás? ¿Eh? Ya. Ok, voy a entrar a Amazon. Ah, entonces ya. Gustavo Arramírez envío. Buenas. Tengo que aplicar la de Amazon, porque si no. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? Eh, no estoy jugando, eh. Compártela conmigo. Ay, todos quieren que la compartan. Gracias por las dositas de estrellas, mi Sugar. No manchen, hoy sí vais a romper récord. Hice cuatro horas y media de stream hace rato y ahorita me voy a aventar otras tres. Ah, cabrón. Está la Kira aquí, güey. Kira. ¿Quién eres? Sí. Ese es, ma. El compadible. Va a ser el primer lugar, güey. ¿Dónde estás? Ah. ¿Eres mi enemigo o qué? Sí, güey. Hay que darle al Jogger. Hay que darle al Jogger, pues. ¿Dónde está el Jogger? Al Jogger, al Jogger, al Jogger. Ay, me eliminó el Jogger, güey. Ay, me dio un putazote. Regresa a la base. Yyy, no mames. Ha sido duro, pero dejaremos el marcador. No encontré un compadre en el Google. No. Tú sabes que tú y yo y ella la vamos a llevar bien. Yo y la mami vamos a regresar. Ya habíamos hablado. No seas egoísta. No reglan sus diferencias. Es que la neta siempre nos quisimos, güey. Siempre nos quisimos. Y dijimos, güey, pues chingas un mar. Ya entró el Majin. ¿Alguien más va a entrar? Me falta uno. Aprovechen ahorita. Qué espacio. Porque más al rato se la van a pelar. Repito. Se la van a pelar. Hola, aquí estamos bien pilas. Qué onda, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Todo chido? Ahí la llevamos, de mentir. Ahí la llevamos. Trabajando en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni modo. Tenemos que echar a ganas. Tengo que andar bien. De nada, me sirve desperdiciar el tiempo. Bajo unidad. Ok, vamos a darle tríos en lo que entra alguien, ¿ok? Ay, tengo seis cosas. Cualquier cosa ya sabes. Muchas, muchas gracias. El Gus como de qué pedo que está pasando. De lo que habíamos hablado, Gus. De lo que habíamos hablado. Ahí la llevo bailando. Añando sobrellevando el tema. Tengo seis cosas en la tienda de aquí de mi teléfono. Seis juguetes. No son seis, son siete. Yo si... Están los setenta y uno. Ah, no, pues se van a eliminar si no se duerme el girito. ¿Qué le andas diciendo? Dile que te comparta, que no sea egoísta. Nomás conmigo. Morros, no voy a tratar de no reírme, de no hacer tanta faramaya, de no hacer... Porque hace rato estaba jugando y por andar en la cura, me pasé un dulcecito de los que me como, de los que chupó, para la garganta sin albur. En lugar de chupar, en lugar de chuparlo, me lo traje todo, me lo pasé así entero. Y casi me mato. No manchen, ya no lo vuelvo a hacer. Se siente inculero. Sentir bien duro ahí todo. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Qué? Diablo, señorita. ¿Todo? Sí, me lo, todo, me lo tragué todo, ¿por qué? Porque hace cuenta que no sé qué le hice y, y le hice, y como que suspiré, como que jale aire y en el repente cuando le hice así, pum, se me, se me pasó todo. Me lo comí todo. Exacto. Me lo comí todo entero. Eh, güey, como, como ya estoy acostumbrada, güey. Como sin anchos, güey. De volada. Cuando no me atiendes. Cuando no me atiendes. Miren, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, puse una fotito, miren. Ni hay del Kirito. La puse aquí. Ah, perra, mi amiga, ya se acostumbró. Ja, ja, ja. A dormir. A dormir. Duérmete, mi niño. A dormir. A dormir. A dormir. Morrí, no sé qué, hoy quiere dormir. Bueno, ya eliminé dos, saben que ahorita eliminé dos juguetes en la Amazon. Pues, a ver, ¿a qué hora? No veo claro. No veo claro, mijo, no veo claro. ¿Para qué vayas agarrando colmillo, tío Limón, cuando crezca el limoncito? Tienes que agarrar sus mismas armas para que sean letales. Ya nació. Ya nació. ¿Alcanzó a ser del 2022 ese almorrito? Haga caso a mamá, Kirito. Ah, dice el bus que si no haces caso. Que vamos a borrar las cosas del Amazon. Duérmete, pues. Ok, ¿qué? No, este almorrito ocupa, ocupa algo más fuerte para dormir. Ahorita si no voy a ir por el Tempra, güey, porque si no. Pues esa tienda queda más cerca de cuál quieren ir. Ahí estoy. Para que digan. Ah, ¿UV? 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 ¿UV, UV, UV? ¿Qué? ¿Ese es DJ? Let's go. Ay, discúlpenme, pero hace rato me chocó un camión y me tumbó el espejo retrovisor de mi lado. Pero hay gente, pero hay gente por aquí, ¿no? Tenemos simones. Sí, pero ahorita queremos nuestras armas, mijo. Reláscala. A ver, a ver. Sí. Mamá, ¿es dónde chocaste? Tira. ¿Eh? ¿Dónde chocaste? Tira. Ya ves, va cayendo gente ahí, eh. Váyanse agarrando valor para que empiecen a tirar bala. Aquí en la tienda, aquí en la tienda hay gente. Ahorita tira otro GB. Solicito reconocimiento en mi ubicación. Combiado, OAB en posición. Aquí. Güey, disparale, mijo. Güey, pensé que los dos estábamos viéndolo. Ni cuando yo viví los podemos matar. Esto ya está sobrepasando los límites. A mí no me quieras andar comprando, ¿eh? ¿Cómo que ahorita la compro? Ok, let's go, mami. Hey, let's go, let's go, let's go, let's go. Este vato supo que era mujer, GG. They love you. Yo, te quiero too. Wow, me iluminó. Sí, entiendo. Estás acabado. Te enviaremos de vuelta a la base. Estoy acabada. Novia. ¿Qué anda, Manuel? ¿Cómo estás? No, yo ya estoy apartada, morros. Ya, ya. Ahí está uno. Mira, 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 mira esta rata. Ah, qué mala suerte. ¿Tiene uno del techo, eh, güey? Ahí está. Ahí está el techo. No, no está para allá. Ay, cabrón. No. Va cayendo el otro. Güey, últimamente estoy haciendo la grosería de sacarla cuando me ardo, güey, porque me matan. No voy a volverlo a hacer. Tengo que, tengo que quitarme esa maña que se me está haciendo. Elimino las cosas de Amazon. Entonces, jefa, el querido no hace caso. Sí, bórralas, vivos, porfa. Ya quedan, ya borramos dos cosas, quedan cuatro. Ándale, pues. Pues ya, duérmete. Aquí tengo abierto el Amazon. Si no, el bus me va a ayudar a borrarlos. Una. Dos. 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 Que no lo oigo. ¿Qué hay? Ya tengo los ojos cerrados. Me en tu culina, soy un vato, güey. Anda comiendo ahorita entro. Arre. Kiley, Ángel, Kiley. Ok, ya quedan tres No quiero hablar contigo ya Yo ya te dije lo que necesito Pues ya, duérmete Pues ya, duérmete Mañana hablamos Las mejores, novia, pasé a saludarte Muchas gracias Estoy aquí tratando de controlar La fiericilla Fiericilla del grito Que no se quiere dormir Nomás me chingo los últimos tacos Ay, se me antojaron unos tacos Unos taquitos, ¿no? ¿Quién quiere venir algo? Ah El Ghost dice que va a entrar a jugar Estoy tratando de contener mi ira como mamá Porque no me hacen caso No, pero de la caja fuerte Por eso Este verón Pero ya va a zona No alcanzas Y hay una corona por ahí Es la última Ves que te lo voy a pedir La última Ay Dios Ya se bajó No me importa No me importa No No, no No, porque todo el día estoy contigo Te estoy contigo todo el día Todo el día Y ahorita Necesito estar aquí yo Por favor, necesito que respetes Ok Ya acuéstate Ok Ya acuéstate Ok Caen los ojos así De que hasta así Que tiene sueño Y nomás no se duerme Te estoy Con mi puta Ok Voy a dejar el celular aquí Y nadie de los dos lo va a agarrar Pero tú vas a hacer caso Ok Cierra tus ojos Y cuenta Hasta el número mil Si Pero No pienses en voz alta Cuando estés contando No los digas Nada Guarda silencio Cierra tus ojos Cuenta hasta mil O hasta donde alcances Y te duermes Porque mañana ¿Eh? ¿Qué? Ah, no alcanzas Bueno Entonces cuenta hasta cien ¿Qué pasó? ¿Lo sacó o qué? Ah, chinga Marcó error Ah, sí lo sacó ¿Se sacó? Che perro No llenó ¿Qué? Ya Ya Tienes que controlarte Dice el bus Me sacó todo el juego No manches ¿Así vas a entrar? Neta Que ahorita Tengo tantas ganas De jugar ¡Ay! Güey Me acordé El otro día Ahorita que dijo Esa el ángel El otro día Estaba con mi mamá Si se puso a contar El quirito Irse Ya en su caso ¡Exitado! Ah Y haz de cuenta Que el otro día Estaba en la casa De mi mamá Y entonces Mi hermano Adoptó un perrito Ey, bájale al stream Bájale al stream Bájale, bájale, bájale Bájale Ya, ya, ya Cuéntale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ey, no que ahí Querías que yo lo contara pues Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Cuenten Ok Ahora vamos a contar Un pequeño cuento Inventado por mamá Había una vez Había una vez Un pequeño bebé En la panza de mami Y cuando estaba un poquito Más grande De repente sentía Pum, pum, pum Que me daba unas patadas Muy fuertes Entonces 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 Después de que me daba las patadas Del bebé Yo le decía Hola Emiliano ¿Cómo estás? Ya no voy a contar nada Bye No haces caso Va a entrar No va a entrar este morro Está tragando tacos Ahí entra Ya entró Ya no quiero hablar con el Con el Kirito Chat Estoy muy molesta Imagínense Qué desgastante Todo el día Y así se lo pasa Ok Deja termino la historia Pues Guarda silencio Después Un día Mami sintió Muchos dolores En su panza Y después Le dijeron a mami Vamos a bañarte Para que te vayas Al doctor Llegamos al doctor Y no había doctor ¿Por qué? Ya no había doctor Porque era un día festivo Y me mandaron De un hospital A otro En una ambulancia Y el Kirito Estaba Mami Ya quiero Mami Ya quiero nacer Mami Ya quiero nacer Y mami le decía Espérate Emiliano Venimos en la ambulancia Llegamos al seguro Nos bajaron De la ambulancia Y que crees Bueno Mami se dejar Contar o no Llegamos al hospital Y que crees Que pasó Nació un bebé Muy hermoso Y precioso Que se llama Emiliano Cállate Cállate Mijo Cállate 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 La verga Pendejo Cállate Cállate La pinche Madre Ode La neta Un pinche Vato De aquí Cagando el pan No quiero No voy a contar nada Porque estos vatos Están oyendo Todo No No Si Estaban aquí Estaban aquí Estaban aquí Fin del calentamiento Listo para el despliegue En Warzone No hay pede Ahorita les doy para llevar Eso está chido Nada Pero no lo voy Ya no voy a decir nada Porque lo escuchan La gente de aquí Y Y la neta Me van a hacer enojar Si empiezan a decir cosas Mejor ya no digo nada Enchisbatos Amargados A la verdad Aquí Aquí Vamos Aquí Vamos Aquí Corto 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 Eche la gana De la partida No Ya Le di chanza Pero no Así es La gente No es que empezaron A decir Ne Pichimorrillo No sé qué Y queriendo así Como Como insultar Por eso ya no la seguí Contando la historia Dije Ne Porque Me va a dar coraje Wey Por eso ya no dije Nada Wey Ah se agarra Las manos En movimiento Pues le dije Ne 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 Ya Ay no Mame Me subí hasta arriba Para caer acá Ahí No Ahorita Ahorita La neta Si les voy a decir Ando estresada Porque Todo el día Estuve Estuve Pues haciendo stream Y entre Que entre Que hacía stream Y estaba Con el Kirito Y Y No wey Estamos bien separados Vamos para allá Vamos para el cuerpo No wey Si quieres No wey No wey No wey Yo me voy a regresar Si Por el revero Es un rato asqueroso Esa me me hago para atrás Wey Ahí vengo Wey Otra barba A ver Quien tengo detrás Es en la línea Te tengo que ver Kirito Vamos para arriba Hasta atrás Hasta atrás Aseguramos Todas las cajas fuertes Hasta Ahí wey Ahí wey No yo no pienso subir Ahí se pasó Ahí Este es de pura madre A ver A ver Si Ahí wey Vale wey Caral Estamos en el baño Un compañero de pelotón Entró al Gular Sobrevivible En el baño Mame ¿Qué te mató? 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 En movimiento Adelante Ay no La pinche Más fuerte Parece que tenemos a otro Al suelo Esto es singular Aquí Tienes que luchar Para recuperar Tu vida Ando bien Ando Ando bien frustrada Amor La neta ¿Para qué les voy a echar mentiras? Siento que mi espalda No manches No la aguanto No la aguanto A mi espalda Me estoy muy frustrada Porque yo hago mis planes Y no me salen nunca Como yo los quiero Muertos Ay gracias güey Viste el paro Que es sin balas Vamos a esperar El último Tan techo Tan techo De nosotros A más A la de cansa A la de cansa A ver si Me ha fijado que nada Es mi gulacho Sí yo ando en el gulacho Yo ando en el gulacho Bueno andaba Ya gané Vengo con malas noticias Me quedé ¿Qué? ¿Me quedé chueco? ¿Por qué? Por aquí está el vato Güey Está en pedo de limón Ay que otra A la espalda Ay no puedo No puedo No puedo Más de cuatro metros Pero no me sale Ah sí ¡Ojo! Giovanni González Échale putazos Ya sé wey Ya sé Felicidades Felicidades por tu bebé Mijo Muchas gracias Las diez estrellas Sí 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 No no hay pedo ¿Tienes mucha gente o qué? No ya los matamos todos Ok Ahí va por allá Viene el carro Viene el carro Viene el carro Sí déjalo 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 Está marcando Voy a poner la placa Que me falta No lo reiniciaste Así que A ver Recuéstate en el suelo Y estírate toda No Creo que es Creo que es en general Porque yo también Tengo lagazos Voy a poner una cobija Primero ¿No? Porque Pinche Pinche brillazo La vencha No manches Yo pensé que Ahí va por allá Ahí va por allá Ahí quiere un arma Pequeña Esta Yo tengo feria Te la doy Si quieres Yo no quiero nada Me están matando A lo pendejo GG Otra vez ¿Saben qué? La neta El juego está fallando En general A todos Si está fallando Está fallando La mandaste la foto Se oye bien feo El audio Ve también ¿Dónde me lo mandaste? Ok Aquí está abierto Y él me enseñe No manches Uno 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 aprende a hacer Varias cosas Al mismo tiempo Ok A chinga Pero que te dice Como Te solicitó Los pinches Mis bots Me bajaron Qué raro A mí No Dice Que Solicitaste No sé Qué Que un cambio Hay gente Aparte 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 Enemigo Aquí Hay Hay cabrón Ay no Aquí está Hay Hay una Aquí dentro Que la trucha Ande Ande La trucha A la altura Ay yo me pegué Mi propia granada Pinche suerte Que me cargo Siempre que aviento Algo Me retumba A mí Qué onda traigo Cómo estás Güey voy a quitar el stream Y me voy a dormir A la verga Güey La neta Estoy harta Es que no se duerme el niño Güey La neta Eso me No sé Siento que Déjalo Tú también fuiste No pero pues Pero Nah no mames Pero está llorando El no mosa Que esté llorando Entrega de armamento Aliada en camino ¿Por qué? ¿Qué le hiciste su bien? Pues porque le dije Que ya se duerma Es que mañana va a la escuela Neta que si yo estuviera Aquí por gusto Nomás La neta No estuviera jugando Güey Pero Pero bueno No y luego aparte pues Vamos a jugar Uy no mijo Ya estoy llena Estoy con mis compas nocturnos No Oye aparte Tú tienes 16 Tú tienes 16 Tú no te puedes Eh ocupo placas ¿Alguien puede dar placas Por favor? ¿Qué? Vamos por el Bounty De repente te escucho Como mucho eco Tú 87 Si alguien me da una placa No me aguito Venga mija Pídeme Yo siempre voy a andar Full de placa A mí me vas a ir bien Full de placa Siempre 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 Cada pinche juego Y si no Y si no te vas jugando En modo pobre Ok Ok El bus así como ¡No! ¡Amigo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Los balas! ¡Ataque! ¿Lo remataste? ¿Lo remataste? No No me acuerdo Sí No Me regrese Güey Me regrese Para que no me vieran Se unen ¿Revivieron la tienda? Güey Cae acá Para que me revivas Cae aquí güey Cae aquí güey Cae aquí güey Cae aquí verde Güey 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 No te has balas güey Dicho perro güey Me alcanzó a llegar güey Y este güey cayó allá Ya no alcanzaste Sí No, no Aguántalo güey Vete más adelante güey ¡Ey perrillo! Nueve y media güey No se ha dormido Mañana voy a batallar Un putero Para llevarlo Y el pedo es de que Si no duerme bien Luego Ahorita que va a apagar la cámara No sé Estoy frustrado Estoy frustrado No, no, no Mata el de rojo Mata el de rojo El de rojo No es mi compa güey Mátalo güey Aquí estoy yo Mira güey Tú eres mi compa Ahí ira Amigos Amigos No, no, no Amigos No, no, no Mata el de rojo güey Mata el de rojo No hagas amigos Mi hijo Todos son traicioneros El de rojo Todos son jugadores Todos son jugadores Ay no Güey Es bien complicado Es bien complicado Este pedo Con el kirito La neta Yo me frustro Mucho Mucho Debo tener Toda la paciencia Del mundo Pero a veces Si me bloqueo Y el rojo Es que como está Del mismo cuarto No puedo estar Agarrando cura Pues Porque todo Está escuchando Nada 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 Neta que te pasas de lanza Estamos full, mijo Estamos full Ya fue hasta hace rato, mijo ¿Cuándo hay el kirito qué? ¿Ya se durmió? No, güey No, güey Es que, ay, no Y el pedo es de que a mí me frustra Porque se escucha que está Habla y habla y luego yo estoy prestandole Atención a él y descuido Este pedo ¿Qué es lo que pasa? Se va la gente, güey Y lo entiendo perfectamente Por eso no me aguito Porque sé que la gente lo que menos quiere Es estar en un stream Viendo a alguien que está lidiando con un niño, güey O sea, eso lo entiendo No, pues es que no comió nada Nada, nada, nada del otro mundo O sea Me puse a jugar con él Me pusimos a platicar Este No sé No sé, la neta A veces hay días que Por más que busque la razón Y cada vez le está pasando más Por eso fue que Lo mandaron con el neurólogo Es lo de menos Al menos no me molesta No, pues es que Lo que eres tú y el Wood Y Si me entienden Pero muchos vienen a agarrar cura Y yo no puedo estar cotorreando igual ¿Por qué? Porque todo está escuchando Esos vatos ya te están disparando Y ni siquiera apuntan Así de cabrón Están los vatos ya ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En modo serio Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad ¿Qué onda? Soy nadie ¿Cómo estás? ¿Qué pedido? No Nos van a matar ahí ¿Tú qué rollo? Ah, normal Normal Estoy un poquito frustrado Voy a caer aquí Encontramos equipamiento De gran valor En los contenedores enemigos Asegurémoslo Casa al enemigo Para que no se entretenga Para que no se entretenga La casa De 270 metros Sí, mona Va a haber fortaleza ahí ¿Limon vas a la de la derecha o qué? Llevo esto de frente Llevo esto de la derecha Vámonos a la izquierda Vámonos a la izquierda Hay equipos completos Cayeron dos ¿Dónde? ¿El de la izquierda? Sí Así se sentí esperando Toma No tengo arma No tengo nada La veo desmotivada Pues sí La neta Ahorita Ando medio Medio Distraída Digo O sea Hace rato ya hice stream Pero ahorita ando Ando en mi plan De hacer que Bueno Ando queriendo hacer más horas Y Pues Tratar de De Pues de enfocarme más en el stream Porque No quiero No quiero No quiero No quiero tomar otras opciones Porque pues Como esto es mi trabajo Y Aquí está uno Parece que tenemos Aquí hay que luchar por el redesliegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya eliminé Maltan ¡Suscríbete al canal! Cuenta tres de un equipo Y Uno de otro ¡Suscríbete al canal! 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 ya La chispa. Pues está bien, está frío, llovió. El pedo fue que llovió y hizo mucho viento, pues. Y estaba como con viento, estaba medio... Se trabó el juego, pa' mi suerte. Te quedó chingo en el video de ayer. Yo creo que mejor me voy a ir a dormir. Bueno, a ver si me puedo dormir. Se trabó el pinche juego. Y ahí hay cosas. Un moderador eliminó mi comentario, en fin. Ah, pues yo creo que lo eliminó. Porque si ando... Era lo que estaba platicando ahorita. Y ahorita... Digo, no es que no quiera que nadie me esté diciendo nada. Pero estoy tratando de despejarme. Y ando un poquito frustrada. Entonces... Yo sé que... Ahí está, ya me salió. Yo sé que se hace falta que esté igual que siempre. Y que me sacó. Me sacó. Yo sé que... Que a muchos les... 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 Les sorprende cuando a veces estoy yo en un stream. Y no estoy siendo la misma de siempre. Siempre. Pero... El día de ayer y el día de hoy... El día de hoy... El día de hoy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Invita a limón y a todos? A ver... A ver el limón... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué pasó? Me sacó. Fue niña. Fue niña. Fue niña. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Goku? ¿No se comó el tirito? Apenas anda en eso. Digo, es que no quiero. Tenía mucho que no me ponía así. De hecho, sí. Pero el día de ayer y el día de hoy estuvieron mis días muy pesados. ¿Quién tiene música? No, no. Soy un cagadero. Un cagadero. Extraño el frío de allá, pinche. La ropa la tenía que calentar en la secadora de mi vieja. Nunca supe si estaba mojado o frío, pero se sentía igual. Gracias, Goku. Gracias, mijo. No, la neta quería terminar. Sí, quería terminar el stream. Pero... Mejor... Mejor es... Anda más peor que nunca. Mejor apague la cámara y... Y así le doy. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! Fin de los preparativos Llegó la hora del despliegue en Warzone Y mañana no No, yo sé que sí, yo sé que sí Tanto, tanto así lo sé que no los dejo Acá, mi hijo, acá, acá, aquí, aquí Ya le supe qué rollo se me entró, esta madre No, pues nada, que voy a seguir el stream Y que... Y que... Nomás no se agüiten si no ando con la cura de todos los días Voy acá, eh Vamos a una pedota o qué No, yo no salgo No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo De hecho, sí, mañana sí te voy a marcar Porque sí Sí quiero hablar contigo Anónimas envío Sonríe Gracias, mi hijo Gracias, gracias por las 1200 O que tenemos gente aquí cerca Pero sí O hay tres gente aquí Pero sí, mañana Igual si no te marco Te mando un mensaje O una biblia Para... Para contarte un poquito Qué pedo Y no me puedo contarlo aquí Porque no, no No, no me gusta estar tampoco Contando tanto aquí No sé, si como que Antes sí contaba Ahorita la data Ay, güey Me encontré un mochilón ¿Dónde vamos? Vamos a la tienda A la de atrás, a la de atrás, a la de atrás A la tienda, a la de atrás Mira, Limón Alguien, venga por esta mochila Yo tengo mochila ya Ah, no Este es para las placas Yo quiero Yo le digo mochila Eh, quiero ir a la barra ¿A cuál barra? Pensé que no podía ver el stream Porque dice solo para guapos Sí, solo para guapos Y para... Y para seguidores de todo terreno Para que no se agüiten Si no ven la cámara puesta O si me escuchan moqueando Gracias, trejo No hay Yo como les dije una vez Yo como les dije una vez A ustedes Y se lo he dicho a varias personas Porque ha habido Ha habido ocasiones que Que me han Dos ocasiones que me han dicho Que Que deje Que deje la página Que deje mis seguidores Pero yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer ¿Cómo quisiera esos mocos? No, ¿cómo los voy a dejar? Ahí vienen No mames No, no No, 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 no No, no ¿Por qué yo le disparé? No, no Es la criatura patrona Quisiera No, hombre Ahorita Me da risa ¿Por qué? No, wey No, wey Si me tumbó Me da cura Porque ahorita Hice stream hace rato Estuve Hice stream Dos horas y media Dos horas Y luego después Hice dos horas y media Y comí Alisté todo para la escuela Alquirito mañana Alisté el uniforme Todo Y me enfiar otra manita De gato Para salir bien En el stream Para no verme Apachurradona Y ya valió Chorizo Sí, sí, sí A mí sí me alcanzas todavía Viene uno, eh Pero sí me alcanzas Sí me alcanzas Sí me alcanzas No, yo no salgo No, yo no salgo Yo no salgo Yo no salgo de fiesta Yo no puedo Tengo tiempo Estáis gente De la tienda No se ve con cuidado Está reventado Se ve de ahí Está reventado Te lo dejé Te lo dejé Reventado Te lo dejé Reventado No, yo no salgo Ahí viene No, güey Estaba otro acá He llegado de nuevo ¿Qué onda, Francisco? Ahora, gordas Ya te hacía dormido Las chelas De unas morras Las cobran En 15 dólares Aquí Creo que iría ya A la vencha No manches ¿Tanto? Ya mames Ya vale madre Con el maquillaje Chale Tan caro que está Hora de matar No Es el team Es de mi team Soy nadie Aquí, Kirito No, güey Vale madre Estoy tratando Estoy tratando De controlarme Para poder hablar Porque si no Voy a estar ahí No me voy Yo Ahí Moqueando Y no voy a poder hablar No 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 que tiene esto bien sabes que eres tú la mejor recuérdalo no pues aunque no sea la mejor está echando ganas y y y este y pues ni modo tienes con alguna munición y que le pones acople empuñadura las traigo full rush la fenex la fenex es la única que traigo con empuñadura y la mp5 pero porque las traigo para moverme rápido cuando trabajas un fusil es porque defensor voy a estar defendiendo todo el tiempo para eres reafirma todo el tiempo para mí soy el mejor así que sea es más malo para todos no hagas ese ruido cual ruido el web mira la patrona que te invita a jugar 1 fin del entrenamiento veamos lo que aprendieron se lo gira se lo gira le mandas un salvo a mi tóxica Karina Que está a mi lado Karina, por favor, no seas así No seas así Por favor Quierelo, abrázalo y dile que lo amas un montón Y que le cagas el palo porque lo quieres ¿Dónde? Ojo, el marín ¿Somos primos o qué? Yo pido marín también Nah, güey, me da pena, güey Soy bien malo Aparte me hondí con aquel vato que mejor ya no fue hasta mañana ¿Qué? Después jugamos, hombre No, güey, pinche vatos hondeados ¿Pero en dónde dejaste ese saco? ¿Estás enferma? ¿O por qué ese ruido? ¿Qué? ¿El de... ¿O por qué estoy con la nariz floja? Ahorita me aventé unas... Me aventé unas lagrimitas No, les voy a decir que no Ando un poquito Un poquito Un poquito apachurrada Ya que es a la verga, güey Sí, ahorita estaba bien Nomás que me frustré Y no Esas veces que no aguantas Y comienzas a llorar Y ahorita estoy tratando de salir del... Del momento depresivo Algo marcado ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah, back up my ass, eh! ¡Oh, sh**! ¿Qué? ¿What's going on? ¡Ah! ¡Aaah! ¡In the movie, Eddie! ¡No, you got it looking for! ¡Aaah! 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 y yo lo regalo mate lo mate lo mate bien otro para que te cubra que te cubra te escuchas más extraño no es que yo trato de hacer mi stream bien y de pasarles la buena vibra y andar cotorreando y igual que siempre no pero la letra ahorita hasta me hace como vergüencilla de pues de que se den cuenta de pues de que no estoy bien de qué realmente no todo el tiempo ando así tan feliz tan tan llena de energía como todos los días no andes chip y sabes que aquí estamos pocos pero estamos contigo no pues si yo no no a mí sí sí hay si hay poquitos o no hay poquitos este no me da igual pero aprecio aprecio la poquita gente que me mira que todos los días se toma el tiempo no mames hay dos ahí que se toman el tiempo de venir y a pasar un ratillo conmigo o vienen nomás y me ayudan con lo que pueden dejan su like y se van aunque no comenten no nada pero vienen si me entiendes y y es como es como cuando como cuando estaba casada o sea imagínense a qué grado a qué grado fue tan importante para mí esto que decidí quedarme terminar la relación y quedarme con mi chat con mi página con los con los con los que realmente me han apoyado y me han demostrado que aunque muchos no me conocen en persona están ahí pues siempre están ahí qué traes se agüita como él quiere monetizar y no puede bien este voy a el francisco ya está peleando con su compa quien el francisco pues es su amigo el otro vato que esté comentando no lloré por ese verga no jajajaja somos humanos nadie tiene la vida hecha así pasa cuando sucede oye sin oye entra en calor mientras puedas nos desplegaremos pronto Un ser humano Que juega con nosotros Hablamos del otro Ah Le dicen ser humano El David No llore Póngase Póngase verga Así como decimos Aquí en Tierra Caliente Bueno ya 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 La verga La pinche No más si no No creo que voy a prender la cámara Porque traigo cara de De pinche morra Es depresión No 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 Pero ayer también terminé el stream O sea ayer ya lo hice una vez Ayer terminé el stream Sin decir adiós ni nada Porque me emputé Y no porque estaba enojada Sino que realmente estaba frustrada Y no sabía cómo sacar mi frustración Entonces terminé Haciendo pues un berrinche Prácticamente la neta Así no puedo describirlo de otra manera Y he estado sacando las partidas Porque me matan a lo wey Y la neta Son puros berrinches Tengo que asumir mis pinches cagadas Veinte mil Con los mocos de fuera Una wey no que ya No No voy a prender la cámara No voy a prender la cámara No Ni tampoco No No más porque No 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 porque me va Es como mi escudo Pues estoy agarrando valor así Y si la pongo Van Van a estar Me viendo ahí El pinche chilladera Y la neta No Se van a enamorar de mí Viéndome los mocos Y llorando así Y van a decir No manches Me está llorando Te miras bien Y echándome porras ¿No? ¡Onde! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Se lo mató! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo mataron! ¡Ya! ¡Sí! ¡Hay gente aquí! Pues vamos a matarlos Así todos saladitos Yo te quiero ver el moco No Pues me los estoy Los estoy deteniendo Para que no se salgan Por eso estoy Estoy respirando Estoy deteniendo al moco Para que no se resbale Yo creo que Yo creo que lo que me hace falta Es un acochado Por eso ando así también Tranquila Tranquila Dísela Biblia Papá Papá ¿Qué escuchas? Quiero ver la winpa Quiero ver la winpa Fíjate lo que iba a leer Quiero ver la winpa Y decía Para dormir Nos le puede preguntar Mamá ¿Cómo nací yo? Ahí va Ahí va Ahí va Ah pues ya Pues quiero que todos se alivianen Ya para que no me estén diciendo cosas de ánimo Es que miren Les voy a decir algo Yo estoy agarrando valor Para no estar chillando Para no andar con que ¿Sí me entienden? Ya les conté un poquito De por qué estoy así Y si quieran Y ustedes con diciendo Ay no Que ánimo Yo lo aprecio en verdad De los juro que yo lo aprecio Con todo el colachón Pero hacen que me dé más sentimientos ¿Sí me entienden? Entonces Porque pues empiezo a sentir como que El Pues ahora sí que el apapacho y ustedes Pues aunque no estén conmigo Sí Sí lo siento O sea siento que ustedes sí me aprecian de verdad Entonces Me da Me da Me da como mucho sentimiento Y a la vez Pues me alegra porque Porque no mames O sea Y yo me di cuenta desde hace mucho Igual también cuando pasó lo del accidente Se los juro que tengo personas Que conozco desde hace años Y ni siquiera fueron para adivinarse en decirme Morra estás bien Todos los que La mayoría de los que me hablaron Fueron puros seguidores Y Y yo la letra estoy bien agradecida con ustedes Entonces Por eso les digo Me dicen algo así como bien motivacional De Ay yo Ánimo Kira Yo estoy aquí porque te apoyo De verdad Y que Me da mucho sentimiento Pero no la hagan llorar Entonces No es por acá No es por acá Pero puto Es que se muere Pero Pero eso les dije ahorita Nada pues me hace falta Cocharlo Para también Sacarle Sacarle la La Pues una sonrisilla Y para que Para que Y también pues para Para despejar la mente Y volver a la Programación Normal Vuelta a la página Sí, sí, sí Ya, ya, ya Estoy agarrando valor Para poner la cámara La neta Ey ¿A dónde vas Juegos? Yo te vengo siguiendo Como pendeja Vamos Vamos pues Vamos Ey Ando llena Alex El día que te estuve esperando Nunca llegaste Yo no te hablé Porque no tengo Tu número Órale Pendejo ¿Cuál amigo? Ay no seas mamón Mátalos Se dice una página Más ¿Eh? ¿Quién canta Esa rolona? Una historia Para la rosa De Guadalupe De hecho Tengo un amigo Morros A ver Déjenme fijo A ver Cómo tengo la cara Ay no Si me miro Bien jodida Espérenme Déjenme No dispares papi No seas malo No Me distraje con el de arriba Güey es que la neta Parecías 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 Gacy y yo Cómo te iban No se in法 Fíjate No cosas No es que se vivenga la mía no voy me hizo mierda cual jodida si estás bien guapa piense que tengo un amigo que ya va a poner la cámara para que vean que me estoy armando de valor nomás no me hagan llorar por favor porque si no vale el pepino ingas hasta para llevar le dieron el poder les hizo les hizo vos así como así pasa el pinta el pinche no es que yo no sé por qué usted pueda querer conquistarlos con su gotecilla de viaja falsa déjate de cosas apenas llegué ya dejen de preguntar mamá el benjamín ándale benjamín ee donde mi bra y que es eso madre que no salga del gulag jajajaja mira donde esta? a mi viene el oro de tu papi te va a quedar una por aqui wey chulo a mi dejan una por aqui a mi dejan una por aqui va a quedar una por allá vale lo mató el yoga a ver si la puso debo 20.000 no, no la puse por eso no, no, yo la puse porque pues porque si voy por mis armas ¿dónde está la caja? ahí está, ¿no? está bien chida la película del gato con botas viajó al casino yo no tengo armas voy a lootear a este morro de aquí ese es el tren que pasa por las 5 y 10 no ahí, por ahí por ahí no, no, no es no ah, es cierto, pasó un tren solo porque sí el bus no, James, el bus prácticamente me mantiene me manda un putero de estrella gracias al bus seguimos aquí Gustavo a Ramírez envío solo porque sí ¿qué onda, Kira? ¿todo chido? más o menos más o menos no me voy a apartarte del lugar gracias, mi bus por las mil estrellas oigan, yo quiero tener armas pensé que me iba pensé que me iba a sacar me las me dan dinero por favor sacan no, güey no, güey no, güey no, güey no, güey no, güey avance en uno, tres tres, avance en uno tres, avance en uno ahí adentro, güey yo voy a chingar a este vato que es la madre, güey ataque a un portero hostil cerca de ti veo a alguien aquí último casi, vale todo uno aguantale a limón de frente yo conocí todo en ti, Jay ay, por andar leyendo el chat no, salió uno aquí yo me pego solo yo me pego solo yo me pego solito, güey ok yo te digo yo me pego solo no, 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 no están volviendo, güey están volviendo los gatos, güey piche perro vuelve a la base para el informe que sernazo los gatos haciendo sí eran como ocho güeritos para nosotros, güey sí ok, yo te digo yo te digo oye, Kira ¿no miras anime? no tengo un pequeño plan en mente ¿qué? ¿plan de qué? güey, dile a tu compa no te contestó tu compa el del trabajo nada, de verdad vivir con mi mamá hoy para hablar con ella pero no, nada de verdad no quise no he querido manejar la verdad mañana ya de a huevo tengo que manejar pero no querido no, ayer andaba que me vaba me cargaba el payaso y luego estaba y luego hoy hoy yo estuvo lloviendo y la neta por eso no quise salir porque ando bien distraída y ando así como toda perdida la neta ya me he contestado ahorita te comento que show ok no, pues me voy a tener que curtir para desvelarme la noche y andar en la mañana como si nada y saben por qué no me no siento que 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 si me toca y que no no tengo como o sea decir no puedo porque porque mi mamá trabajó trabajó 22 casi 22 años en una en una empresa de noche y nada más me decía mi mamá no pudo ni modo que yo no pueda y literal le hacía lo mismo trabajaba trabajó en la noche para cuidarnos en la mañana entonces este me acordé de eso y dije bueno si no puedo trabajar en el día pues porque estoy con el kirito entonces voy a tener que ajustar mi horario del stream y buscarme pues algo en la noche a ver si si también me organizo bien por eso de la escuela del niño porque saldría bien tempranito nada más salgo manejo voy por el niño me lo llevo para llevarlo a la escuela me voy me tendría que regresar y dormirme en lo que él está en la escuela y despertar ir por él poderme hacer stream terminar el stream alistarnos irlo a dejar y irme a trabajar en la noche y así todos los días entonces si se hace va a estar pesado va a estar muy pesado si un poco pesadas las horas de noche noche de mañana pero siempre cuando hay un buen ambiente se pasa rápido pero nomás va a ser una temporada no va a ser siempre es como que todo el tiempo no no Un ollie de pies Fíjate que si me han dicho Si me han dicho Es lo que me dicen Porque las personas que han visto Mis pies dicen que están bonitos Y me dicen Bueno pues si no quiero hacer un ollie como todas Pues hazlo así con lo de los pies Pero la verdad no Ay perra madre Agarré el que no era A ver si lo matan Están en una zona donde hay gente Lo van a matar Lo van a matar No te lo matan Enemigo entrando en el área Va a caer el contrato No te lo matan No te lo matan Que hermosa puta Que puta Me encontré Que chan de que ni me Aquí está el vato Lo estoy escuchando Oh, tiene lanzacohetes ¿Dónde está? No, macho No, pues gracias A la verga, hijo de puta ¿Cuántos más te quedan, hija? Ninguno, ya los maté Buena cabrona ¿Te quedaban? ¿Te dice? Quiero que maten a ese güey para agarrar el contrato Lo tienen que matar, güey Porque sí, porque digo yo Sacan más de dos fotos En lo que hago diez horas Ah, sacan más con dos fotos Que en lo que hago diez horas de trabajo Es que la neta Es lo último que Que sí, la neta, se haría ¿Sí me entienden? Kira, perdón, soy nuevo Pero ¿hace cuánto andas en esto del stream? Voy a cumplir cuatro años Bueno, vamos a cumplir Porque ustedes han estado conmigo Aunque tengas poquito aquí Ya estás aquí en el barco Así que no te vas a salir a la verga Hasta que se hunda Hasta que se hunda Hasta que se hunda como el Titanic Sí Ándele ¿Eh? Qué vale ¿Qué les dije? Vamos a agarrar las cosas Nah El El que qué? Chambiente ¿Qué es chambiente? Perdón El que se ambiente Ah, el que se aviente del barco Se la come Ay, pues me voy a aventar yo, güey No mames Depende que te quites a comerte Pues dice el que se la coma Se avienta del barco Tengo que me voy a aventar yo Bien viva No quiero dejar nada Y el pepino, güey Ya está aquí Tendrán salvavidas Para ventarse, güey Ah, no, es limón O así Limón No es mi copa No es el pepino No es el pepino No es el pepino No es el pepino Miren, vamos a verle al lado amable a esto que me pasó Ya, ya, ya estamos Me descubrieron Me querías aventar, ¿verdad? El bebé me quería aventar del barco Para quedarse con la página, el culero Miren, lo bueno de que De que De ahorita de lo que me pasó Es de que ¿Eh? Es de que De que me Prácticamente me estoy demostrando a mí misma Que pues que ya Ya no me afecta tanto O me puedo quebrar poquito Y otra vez le doy Ah, no querías ofrecerlo Ah, re Perdón Es que mi pinche teclado Pica de más ¿A poco? ¿No me lo quieres prestar? No me lo quieres prestar Para que me pique Ando pedo No sé Miren Ya me puse A vacilarlos Y agarrar cura Y todo Y el otro guato Que estaba diciendo Que andaba bien rara Ya se fue Le voy a cobrar Una multa Pendejada Ahí está Mil Nomás tengo mil Le voy a cobrar Le voy a cobrar una pinche multa De mil estrellas Ya les dije Déjenme agarrar una cobija La neta Me dio un montón de frío Siento la espalda Ahí está el dinero Acá en la tienda está 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 En esta no hay No, yo lo compré Ah, no Acá arriba Ah, no No, no No, no No, no No, no Ya, ya Detrás del dinero Vamos Este vato venía corriendo De algo O de alguien Sé que ya no quieres Nada Checado ¿Dónde está la puta tienda? Ay, me duele mi Me duele mi Este vio viene corriendo De alguien Me duele la pinche espalda De frente, wey Me duele mi espalda Ah, sí Yo tiro el mío Yo tiro el mío Yo tiro el mío Ah, no Ya lo tiré, wey Ya se bajaron Ah, no Yo ando, mira El heal, el heal, el heal, el heal El heal, el heal Ay, pinche desgraciado Les dije Voy a ir por una cobija Estoy saliendo De la pinche depresión Que me cargaba Y se alargaron Ah, perdón No te escuchamos La nueva zona segura No, ahorita no te escuché Está un poco Fútbol El fútbol El fútbol Y el domingo Es que Bueno, desde hace como un año y medio No, ya tiene como dos años Hace dos años Quería Quería empezar Para eso de lo del Ya sea De paintball O el otro El Airsoft Soft O no sé cómo se pronuncie Sí tenía ganas De hacer eso Pero No quiero Es que Lo que no quiero Es como contar ¿Por qué no lo hice? Porque siempre termino Embarrando Aquel pinche baboso Pero El fútbol Lo jugaba mucho antes Era delantera Cuando jugaba en los equipos De la escuela Y así Casi siempre Poniendo delantera Siempre, siempre Por siempre He sido bien Rush Nunca Me gusta Quedarme Estancada Pues Era la La goleadora Segundo Y eso Que apenas Tienes poquito Siendo papa Y Víate Ahorita Ya no puedes Subir un cerro N complexo Tabo Entre Un Es Red S Red Es a M Mes B A A A Vamos a ver En movimiento En movimiento Aquí adentro Allá adentro Sí Estoy cubriendo Por favor ¡En movimiento! ¡Lanzando sentes! Hay gente, hay gente, hay gente Ahí voy, ahí voy es normal que uno se tire un pedo en el gula sí bueno yo no me he hecho pedos porque yo lo como los cobró pues no me lo me hecho nada en el stream me los aguantó y cuando y cuando ya terminó el stream siempre voy al baño y traigo una orquesta increíble yo trago máscara los acumulas ándale algo así aquí la ahorita me invitas ok pinche alex quiere jugar we no más no puedo jugar con este vato no puedo saltar mi feria está muy guiado está abullada we también a mí se me agugio we ahí está el dinero va cayendo comprelo papi va a ver limón vale 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 yo lo completo o si cuánto vale 4 cuantos hay en la tienda no pero cuántos hay un granada güey no más hay uno salen 4 baros güey salen 4 baros güey en otra tienda güey no te quiero no te quiero shit you're shooting at someone ¡Las saco granada! ¡Es lo enemigo marcamos! oh car ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! chifle 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 oh my god no pinche estúpido no pinche estúpido me está doliendo aquí estúpido esto de aquí me está doliendo parece que tenemos a otro yo como ahorita quise decir coraje porque me mató ese me dolió no mame se muerto en placas están muy pocos venga que mira ataques yo tengo yo aquí hay un ataque con esa mochila güey vense no sirve yo estoy en el gulag estoy en el gulag a ver si sale de gulag si no ahorita yo lo compro güey yo creo el agua se quede el olor de tu perfume o es extraño tengo un perfume ahí que se quedó de hombre no lo quieres dos perfumes güey la neta los voy a tirar si no los quiere alguien a ver llegue de gulag f**k jay creo que solo necesitamos una persona si vas a salir o no kira perdón eh si sale de gulag no sé va a salir va a salir yo confío en ella güey pero tenemos fe hay gente aquí güey donde por aquí br he escuchado ¿cuál está? no 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 me mataron no morado regresate sacarlo morado vale desarmá espérate espérate estoy no pierde mi compa no 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 yo perdí no ya perdí no quiero escucharme mamón ni verme mamón pero solo uso el chinga tu madre pues no tomar nada El ancestral es bien piqui, güey El ancestral es bien piqui Tomando café del Starbucks De 11 dólares, güey Yo tuviera invitado un Nescafé, güey De ese instantáneo De pinches 10 pesos A ver, ¿cuánto cuesta? Del Oxxo No, ¿cuál del Oxxo? También los del Oxxo están bien caros No, yo me hago café Fíjense, tengo cafetera Y me hago café del botecito Del Nescafé Ay, la neta, tengo ganas de ir a miar No me revivan todavía Voy a ir hacia el baño Porque me estoy miando Ahorita que me levanté, me dio frío Y voy a ir al baño No me revivan Tengo un techo de siguiente casa Me chingo a su compa, güey No sé por qué me bajé, güey Pensé que ya lo tenía aquí, güey Traen armas horribles los vatos Horribles, güey ¿Puedes vernos, güey? ¿Puedes vernos, tú? No, está en el rato, güey No, está en el rato, güey Está en el rato, güey No, está en el rato, güey Hay un vato haciendo headflash, güey Atrás de un pinche... Contenedor, güey De agua, güey Sí, güey Voy a darle ahí Para que no descubran tu posición Más de depósito, mi limón Muy difícil, si te atrolla ¿Vale? 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 El gas te está aproximando El gas te está aproximando El grano Es ratos tú! Incluso tú, güey No arma La macho aventurada ¡Vamos en la ciudad! ¡Vamos en este jale! Chepito la fácil me la agarre wey, no me la agarre para correr Tú puedes, tú puedes, ir de enfrente de ahí gente ¿Es la TAC, la otra, la de... ¿Pusiste, cierto? No, la TAC es acá, pero la traigo mal configurada Ah, son dos Un café así recién miado, digo, preparado Odilo al bus El bus yo le ando pegando todas mis mañas wey Todas mis mañas Egos, ¿por qué no te habías conectado, pinche abandonador? Ah, es que me la pasé ocupado, hija, a veces Igual ya ¿Hombre de negocios o qué? El perfume no está caro, son como... ¡Ciento veinte dólares un perfume! ¡Ay, no manches! El mío me costó... Bueno, el mío no me costó nada, me lo regalaron Pero yo uso el Dolce Gabbana, el One, uno chaparrito Unos chiquitos, uno así El hierbabuena No mames, yo uso de los cien mares De los bellenados Antes... ¿Saben cuántos años duré sin ponerme perfume? Yo usaba perfume antes Cuando mi soltería, cuando tenía alquirito Tuve alquirito, compré perfume cuando él estaba chiquito Cuando él cumplió un año y medio Mi ex me dijo que estaba hasta la madre de los perfumes que usaba Y dejé de usar perfume Y no usaba perfume Creaste un monstruo El gusto mas café colombiano y usa el... 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 One... Millones gold, cuatrocientos dólares El... 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 Sí, hay que esperarnos poquito en el lobby Vamos a agarrar poquito aire A ver 120 por 19 Ponle que está a 19.25 el dólar $2,310 Te recomiendo un perfumillo Del Mochino I Love ¿Saben cuál perfume? Miren, les voy a enseñar cuál perfume es el que uso yo ¿Cuánto comiendo? Me puse el ángel Ah, no, aquí está El rico humillando al pobre, va A la ven, chau Y si está caro Ay, traes el peinador, era de Yankegos A la ven, Q Este es el que uso yo, miren Este es el que uso yo Este ¿Cuántos hablas? Ese Ay, pero me lo regalaron, güey Yo no lo compré Si no, no me lo pusiera Pues no lo va a poder comprar Yo uso perfumes del 99 Te recomiendo un perfume A ver, vamos a buscar ese que dijo Está más caro que el mío Yo creo que algo lo voy a contratar de guardaespaldas ¿Por qué? ¿Pero más? ¿Para que te cuide el tío? ¿A que te cuide el limoncito o qué? Eh, para que cuide el mini limoncito Eh, tengo que contratar de guardaespaldas Para que cuide el mini limoncito ¿Cuál usas tú? ¿Cuál dices tú? ¿Este? ¿Este? ¿O cuál? Yo uso el del 7 machos Pero fíjense que Que hay veces Ay, esa música No, no, yo no soy Yo no soy, sapo El azulito Este El que parece desodorante Mira, y no está tan caro Yo me quería comprar este Yo me quería comprar primero este Pero Se me figura como que olía mucho a Doñita O sea, ya como a Como señora acá, pues Ya como a Tabut No No, como esas Doñitas mamonas Que son fresonas, pues Este sí lo tuve Este perfume sí lo tuve Mira, lo venden en la Cúpel El Ralph Lauren No, ni siquiera Ni siquiera es un original No son de los buenos, pues Pero ¿Ya puedo poner la partida? ¿Ya puedo poner la partida? Ok Todo como rojitos Un poquito El gusto El perfume de ahorita Hijo de su madre El perro ya se cagó Déjenme a limpiar Cúchila Medio hasta acá el tubo Ay No, no 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 en el fútbol A ver, voy a ver cuánta gente miró mi TikTok. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Y hace rato andaba bien. ¿A poco tengo comentarios? Se prende macizo, buena. A ver si jugamos. No manches, este video, el de no estoy aquí por bonita, tuvo casi 1.000, 1.200 reproducciones y casi 80 likes en el TikTok. Ese te dije, huelen chidos. Y un barito, el Eva Longoria, huelen bien. No, yo me acuerdo que compraba, el que yo compraba se llamaba, y es de la marca de los productos del Iberroche. Y se llama, este, Zoe Lixor. Ese perfume olía rico. Pero, mi ex me dijo, ya no usas esa madre, se huele bien culero. Y me encabroné y ya no quise comprar ningún perfume. Hola, Teresa. Ay, más o menos. Ya anda el Gulag aquí enfadoso conmigo. ¿Dónde arriba? ¿Acá? Aquí arriba, ahí van a caer. Un pinche cuchillito y una pistolita, güey. Se mira, se, se mira. Chale, pelado, amargado, hombre. Si es lo mero bueno, la mujer huele a rico. Pues, por lo regular, yo sí soy muy así, de que... O sea, que aunque no me ponga perfume, siempre trato de... Cuido mucho eso, pues. Cuido mucho eso. De hecho, sí me han dicho de... Me saludan o algo, luego me dicen, ay, hueles bien rico. No sé, mucha gente siempre me dice... Siempre la gente luego me dice, ey, hueles bien rico. Y yo así como de, a veces les digo, no me eches, pues ni trago ni perfume, o sea. Pero hueles bien rico, me dicen. No sé, como que tú. La gente cuando se baña, es todo el pedo, güey. Siempre anda en la tina, güey, el de kine, güey. Porque es un baño, ¿verdad? No, huevo. Llévate eso. Sí, patrón. Es una R, si lo quieres. Yo lo dejé. Trae un cuchillito, pero no, mejor me hago el cuchillito. Ya va a traer un escudo. ¿Aplicas la de por si me besa, por si me abraza, por si se ofrece? No, yo nunca digo eso. No. Uy, no. Ya no se... Ya lo están sopeando, mi amigo. No, güey, bajé uno nomás. Ahí lo va a estar picando, güey. Va a venir por ti, va a venir por ti. De hecho, les voy a decir algo que me pasó hace poquito. Bueno, cuando recién empecé con lo de los que me iba a poner los brackets, yo nunca fui al dentista de chiquita, mi mamá nunca... Mi mamá nunca me llevó a ir a un dentista ni nada, nunca, nunca. Y cuando estuve el embarazo, me salieron unas caries. Pero eran nomás unos puntitos, no eran muy... Ay, 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 hasta listo, sí. Está bien reventado uno. Uno viene atrás de ti, moné. De las que hay ahí. Estás acabado, güey. Y haz de cuenta que... ¿Qué crees estaba contando? Ese me olvidó. Ah, de las caries. Este... Fui al dentista, me armé de valor. Yo le tenía un pánico al dentista, como no tienen una idea. Siempre me contaban pestes de los dentistas. Y me daba mucho miedo. Y el primer día lloré. Temblé como perrito chihuahueño cuando fui a mi limpieza y a mi revisión, a ver qué era lo que tenía en los dientes, ¿no? Y sí, me arreglaron todas las vuelas de atrás, pero nomás me... Era muy leve lo que traía, pues. Porque se me hicieron por el embarazo. Y me preguntó la dentista que si cuánto tenía sin ir al dentista, o sea, que cuánto tiempo había durado sin ir. Y le dije, no, pues la verdad es la primera vez que vengo. La verdad nunca había venido. Nunca había ni aquí ni a ningún lado. Y se sorprendió y me dijo que mis dientes no estaban mal, que era algo muy mínimo lo que me tenían que hacer. Entonces empecé a enfocarme en cuidarme más los dientes, me pusieron los brackets. Y así, ¿no? Pues el cuidado. Entonces, la neta, la neta, la neta, la neta, empecé a darme cuenta de cómo estaba el rollo de cuando uno no se cuida los dientes, o no se los lava, o así. Y la neta, yo la pienso, si veo a alguien, y si ese alguien, digamos, me quiere dar un beso, póngale, ¿no? Y me quedaron un beso, la neta, yo si me... Si le veo algo en los dientes que no me cuadra, la neta, la neta, la lo voy a abrir. ¿Saben cómo? Me hice como asquerosilla. Después de ahí. Sí, güey, no sé por qué, chingado. No sé, me hice muy así, pues, de que... Digo, ay, no manches, se lavará la boca, o hiciera que le limpien los dientes. O la típica que se ríen y se les ve ahí todo negro adentro. Ay, no mames. No, si fuma, está, está, no. Yo, no, si fuma, no. No, no mames. O sea, duras penas, tolero el pinche olor de la cerveza, del alcohol, güey, cuando andan tomados. O sea, lo de la cerveza no hay pedo. Pero, pero lo del humo, o el que huela a cigarro, que les queda la boca humo, la neta, no. Y, 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 y les digo, o sea, no soy mamona ni nada, pero, pero no sé, me hice muy asquerosa en esa parte. O si le veo los pies feos, ay, no. O las manos, que se muerdan los dedos. No mames. Las uñas que traigan, las uñas todas desgastadas. Son los tres puntos más importantes para mí. Los pies, las manos y los dientes. Los pies, las manos y los dientes. Sí, la cara, están feos. Uy. No, 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 no más. Los pies, las manos y los dientes. No más, nada más. Nada más eso. ¿Dónde estás? Aquí está conmigo. Ah, estás ahí arriba, ¿no? Un poquito velocidad, un poquito velocidad. Ya está próxima. Aquí está, acá está, acá está, acá está el limón. Yo sí fumo, pero siempre estoy en... Yo soy presto más pre... En chequeo con el dentista. Yo soy presto más pre... Ay, ahorita que le hiciste, me acordé de un... El otro día iba manejando. Y volteé porque miré que un carro estaba como... Como todo chorreado. Y cuando volteé, miré que tenía... Miré que tenía el carro todo vomitado. De la ventana, como que quiso vomitar y todo se le quedó embarrado en la ventana, güey. El vape de sabores. Pues imagínate. Yo con mis dientes chuecos. No, yo estoy diciendo nada que tú. Imagínate, mejor le... Pues imagínate, mejor le higiene. Luego anda con el hocico apestoso. Es que miren. Ahí les va. Me compro armas. Fíjense, imagínense. Mira, sales con... Por decir, yo. Aquí hay una mochila. Sales con... Salgo con un morro. Que está carita, ¿no? Otro guapo, ¿eh? Póngale. Que está guapo. Y no se cuida, no se... O sea, y se empieza a reír o... O algo y te das cuenta que al güey se le fue el rollo a lavarse los dientes. ¿Sí me entienden? Podrá andar muy perfumado. Y podría andar... Y podría andar muy así, pero los dientes. ¿Sí me entienden? O... O... O no sé. O que tenga algo en el diente que lo traiga mal. O algo. No sé. Y... Y la neta, por más guapo que esté el vato, la neta no. Pero menos, aunque esté feíto, pero que se cuida. ¿Saben cómo? No hay pedo. O sea, no es como que algo que... Yo por eso puro guet. Guacala, qué rico. Ahí... Ahí te ves, chao. Ahí el gusto. Chale. Efe para nosotros los feos. Ey, no estás oyendo lo que estoy diciendo. Opto más por una persona, aunque no sea un pinche acá, un Ken. Porque no es como que... No es como que, ay, está bien culero, no. Sino que... Yo mil veces andaría con alguien que no está carita, pero que es muy limpio. Ajá. Que andar con un guapo y que sea bien pinche cochino. Che, ¿son bots esos o qué? Sí, son bots. Sí, pero mi comar le está disparando. Lo estoy practicando. Ay, perro. Acabó con todo. No dejó a ninguno vivo. Lo que sufrimos, los clientes... Por eso me eligen muchas chavas. Porque estoy feo, pero soy limpio. El ancestral. No, es que sí es verdad. Digo, no nomás yo. Si hay muchas mujeres que son muy así de... No por ofender a mi chile ni nada, pero si hay unas que sí se pasan de verga, güey. Quieren esto, esto y esto y están por el perro, güey. Más que nada en su higiene, güey. Ah, sí, hay morras bien cochinas, güey. Neta que... Yo he conocido muchachas que según... De lejos se ven bien bonitas y así como que tienen buen lejos. Te acercas y no mames, la cara está llena de granos. Y todo el pinche maquillaje embarrado hacia lo pendejo. Y ni siquiera se cuidan la pinche piel. Y ahí se andan queriendo tapar el cagadero que tienen. ¿Sí me entienden? Eso. Digo, ustedes como hombres también tienen cosas que obviamente van a despreciar que una mujer no se cuide, ¿no? ¿Qué es eso, güey? ¡Atención! ¡El área es la brosa! Entonces... Con la cola... Yo la cola la tengo llena de granos. ¿Ah, cabrón? Ay, perro, ¿qué te hicieron? ¿Qué te metieron? Comparen. ¿Tiene granos en la cola, dice? ¿Quién sabe? Ah, pues ese hueco está crítico, güey. ¡Uva bien, amigo! Pobrecito. Pobrecito en el fundillo. Ahí está la car... Es caro y gármela. ¿Saben qué es lo que me pasa a mí? Que sí me cae gordo cuando es temporada de verano. Que si me pongo chores... Bueno, antes me ponía chores cuando hacía stream. Y... Y haz de cuenta que me sudaban las piernas por la silla de que es como tipo piel. Y como me sudaban las piernas, me salían unas ronchitas. ¿Ya agarró este fantasma? ¿Yo? Yo... Yo conocí un acuerpazo sabroso, pero el vapor que tiraba más fuerte que un cadáver. Feos dientes chuecos, pero limpio. Verbo. Etcétera. ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Te agarró! ¡Te dan cuidado, güey! ¡Que te da bien chingo, Kira! ¡Me acercan mucho! Pelado un poquito de lejos, eh. Se tira uno, tú go 2. ¿Sinplacaso? ¡Ahí viene el gas! ¡Matenlo! Mira, cuídeme ¿Sabes que era uno? ¡Tira tus armas! ¡Tira tus armas! ¡Tira tus armas! ¿Le vas a robar tus cosas? Sí, güey Me he ocupado un chaleco El bate iba a ser mío, güey Sí, güey, le iba a decir que me tirara todo, pero el pedo ¡Nada! Aquí hay máscara de gas en esta mochila ¿Qué fue? ¿El gosano es madroso? ¡Ay! Me dicen el gigolo ¿Por qué gigolo? ¡Gigolo! ¿Gigolo? ¿Qué es eso? Un prostituto, un... Una piruja ¡Ay, perro! ¡Déjale piruja de limón! ¡Ay! Así me dijeron a mí Ya no digan nada Porque a mí lo otro día Hace como tres días así me dijeron Sí, güey Me dijeron Me dijeron que parecía eso en el stream, güey Y eso que no enseñó las chichis Y eso que no enseñó las chichis La neta Y chelifada un rato marcado No pierdes nada, no ganas nada Ganas billetes y no pierdes nada, güey Pues nomás que medio mundo les conozca la chocha, güey, pero... ¡Ándale! Sí, pero pues... Un jale, güey, chelé, güey Tengo que comprar a ti a la nación, güey Y nomás, güey ¡Limón, limón! ¡Gan un chingo, de hecho! Ay, pues una, ¿eh? Porque... Al otro día me estaban diciendo Que hay unas morras que... Que hasta ponen descuentos Para que se puedan suscribir Porque luego no quieren pagarles la suscripción ¡Ay, no mames! ¡Qué culero, no! Ponen... Ponen descuento eso Nomás para que te vean ¡No mames! ¿Pero te estás hablando que es...? ¿Cómo te lo digo? No encuentro la palabra... Tengo la palabra en la lengua, güey, pero... ¡Ay! ¿A poco ustedes sí pagarían? Se me hace como muy... Pues es... Es mucho gasto, güey Es como... La gente que paga... Es la gente que le tiene morbo a esa gente Que te puedes a lo mejor conocer O sea, sí Ajá, por eso... Te doy dinero para que se hagas a tu compa Estoy diferente, güey Ya no son gamers Solo buscan sacar feria Es como a mí que una vez me dijeron ¡Eh, güey! Pues tú tienes potencial, me dijeron Fíjate, eh Me dijeron, tú tienes potencial Y yo... ¿Cómo que tengo potencial? Fíjate, me dijeron, tú tienes potencial ¿Tú tienes potencial? ¿Por qué? Porque según que... Porque estoy chichona Ponle, ¿no? O sea, para ellos eso era potencial Y ya... Y ya tenía la página Y yo me acuerdo que le dije una vez a esa persona Es que yo quiero subir mi... Mis espectadores y todo Quiero hacer más... Pues más seguidores y todo Y me dijeron que hiciera eso Y yo así como de... ¡Ay, no mames! O sea... Sí, ya hice mi página Ya creé... Un cierto... Pues notó tanto personaje Pero... Yo ya me exhibí de una manera En mi página Y ya me conocieron de una forma ¿Cómo... ¿Cómo voy a pretender ser alguien más? ¿Sí me entienden? Y además alguien que no... O sea... Yo no... No... No iba a ser realmente yo Mi amiga, déjale mi... Mi pareja no me apoya para abrir los lifas Yo... Déjalo, yo sí te voy a apoyar No manches... Así dicen, wey Imagínate... Luego no... No... No pueden soportar que uno... Que uno sea streamer, wey Y eso queda un nada malo No aguantan tanto Pero... No te soñen aquí Kira... Algo así de 13k... Al mes... Más o menos... Nah... Ganó más yo... Ganó más yo la página... Si es... Si esos son los números... La neta, no... Enemigo marcado... Ganaje de mortero aliado en camino... Enfocimiento... ¿Dónde está la gente? Siete... Señora de Ciudadela... Reubicando zona segura... Enfocimiento... Hay una fuga en curso... Así es... ¡Ah, ya lo quiero! Es lo que dice Que no es gamer Es semi-digital Digital dancer ¿Cómo? ¿Qué es eso del digital? Pero sin pedo ¿Qué hacen? Siento que la dignidad Ah, por eso Pues sí Imagínense Después cuando ya toda esa oscura pase ¿Cómo se van a sentir? Porque ahorita ya generalizaron mucho El salir casi así pues Hasta en el TikTok En Facebook, en todas partes Ya todas Y hacen un cagadero Hay gente aquí Hay gente acá No hay por de este lado, eh No, no voy a rushar No voy a rushar Wey, yo siento Sí, yo la neta No muestro ni el ombligo Solo a mí Aún quedan 25 activos en la zona Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Mira, vamos corriendo ya también Sí, aquí hay gente El dardo eléctrico ¿Para qué sirve? Para que disparen Para paralizar al enemigo Y se le he congelado un poco No, ya se me borró Lo iba a agarrar Agrega Cuidado eso, viste que yo no te vi Ay, apenas me la estaban diciendo Ya viene el limón ¿Soy yo? O sea, escuché algo raro en el stream ¿Cómo? Cuídense por atrás güey, que de celo va a haber gente Oh mames, que pasen de raro Está bien un poco creado Ataque aéreo, aliado en camino Pero ahí no hay zona güey Solo quedan 10 Oh, ok Por aquí Quedándose aquí un equipo de atrás Por aquí Viene un ataque de mortero aliado ¿Tienes plagas de mal? Ay, que bien me duele Tienen un sniper Está Como que no se lo va a ir No, güey No, güey Alguien está gimiendo A cabrón Calma la Deja, busco el otro celular Ahí las debo tener La verdad Sola Ella sola se buscó eso Después ahí andan rolando las fotos en Los grupos del Whats Es el juego en la última zona Así se escucha Ay, no mames La neta La neta sí me ayudó Que me echaran ahorita Que no se fueran La neta sí me hubiera aguitado Que me vieran toda apachurrada Y se hubieran ido todos Cuando ya no quedan Los últimos tres equipos Suena el mono Ay, ya llegó mi sugar el Isma Hola Ismael Rueda Córdoba Envío Hola Corazón Rojo Corazón Rojo Hello ¿Cómo están? ¿Dónde está la Lily? Que no se esconda Que se deje de mamá Si me venga a saludar Güey, qué pedo, güey ¿Qué le pasó a mis armas, güey? Güey, no estoy presionando el gatillo, güey Tengo más fotos de perritos que mías No manchen ¿Saben con qué? ¿Saben con qué hice que viniera gente hoy? A mi stream Con mi video que subí en el TikTok De cuando maté a las morras Y con el otro video que puse De que era el niño del Walson El de las morras estaba un perro, güey Sí, había un montón de gente que me dice Que estaba un perro Ya las encontré Pasen el WhatsApp Te las mando Nomás manden mensaje privado Con su número El pinche trejo Solo imagínate que te agarramos del pelo Y te... Ay, cálmate, güey El güey Bien sexoso No manches Dice que me agarran del pelo Y que me sientan ¿Dónde me van a sentar? ¿Dónde vas? Ah, jala Ay, no manches Qué miedo Sí, mucho de tu pelo Ya me voy Ya me dio miedo Le gusta Ya me voy La Kira La Kira También pensó eso No manches Ay, no Las mujeres Les gusta Que seamos rudos Ay, no Yo ya no les voy a contar Ya Ya no les voy a contar Esas cosas Porque luego dicen Que ando de facilota En mi stream Pero sí Sí me gustan los rudos Ay, güey Ya dije Upsi Ya ves Este es el equipo Que sí lo entiendo Kira Ajá ¿Por qué? Ay, es que Cuando jugué con quien Jugaba en otro No mames Eso fue épico Oh, que la chingada No, que quiere escuchar ¿Qué pasó, mi madre? ¿A poco no fue yo Que era el de Aparte de hablar español También hablé con mi ex Abueboba Finchebus ¿Cómo van a pensar Que 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 Voy a volver a revisar Mi tiktok Es que estoy bien emocionada Porque ese tiktok Tuvo un montón de likes Es la primera vez Que tiene un tiktok Muchos likes El tiktok Lo subí al tiktok El de las morras El de las morras Que maté Wey, tuvo 83 likes Y lo han visto Casi 1200 personas Ya casi lo logran Te leo la mente ¿Cómo te imaginaste? Oye, es el cumpleaños De este compañero Streamer Finche ancestral Mentiroso Wey A ver ¿Cuál es el video? ¿No lo has visto? Ahorita lo pongo Si me matan Ahorita lo pongo Para que lo vean Ya editado A mi todo me sale Siempre a estas horas Se pone todo bien Corny No uso tiktok Ahorita te lo enseño Sin albur La misión principal Es eliminar A todos los objetivos Hey, ¿qué van a enseñar? El video El video Con equipamiento De gran valor Aseguremos su contenido No, no Yo no me quiero Venir contigo No ¿Eh? Caja fuerte abierta Faltan dos más Capaz No, capaz que le digo Ah, sí Yo me voy contigo No, hombre Capaz que repite La Kira se va a venir Conmigo Y no, hombre Se va a alterar El pueblo Compartan Escribiendo Lo siguiente Venga No hay compañeros De Kira De cine bonito Cumple Eh, ¿por qué Me están dando, pues? La página de Facebook Sí, lo publicé En el Facebook También Pero ahorita Lo voy a poner aquí También ¿Cómo dices? Ustedes De la cita Caja Ay Saben que tengo Unas ganas De andar en moto Que no se imaginan Pero muchas 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 Ay, cálmate Si manejas tú La verdad La verdad Yo me Despejo un chingo Cuando no en la moto Sentir Cómo 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 Anduve en moto En moto Nunca tuve accidente Nomás una vez Me volqué Porque quise Hacer un Willy En la playa Y si quieres Fue un plan Fue una pinche Caída bien tonta Pero si se logra Sí Pero en el lugar De Willy Fue una barometa Por eso Vamos a Colocer aquí Traigo Un lanza Papá Yo me voy a morir En la raya Hasta que empiece El evento público En Cinco segundos Se inicia papi Al uno Quince Eh Vamos con estos morros Estamos solos Como perros Aquí Venga Entra Atención 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 Como no me Quise venir Con él Pues ya No me dejaron Acá sola Ah Arre pues Cuidan como Desprecian a uno Chale Tengo mucho frío ¿Vale? 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 Al lío No, 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 no No, no, no Estoy herida y una caja de balas a pinche bolsito campero buenas noches kira buenas noches chat hola félix cómo estás yo tuve un novio que se llamaba félix pero era muy mandón se crea muy machón muy más los felix somos así si él era así como como que chocamos mucho porque yo sí chocamos mucho porque yo soy muy soy no soy mandona simplemente que me gusta que cuando me no a mí me gusta que cuando me dicen si ocupas algo me dices y si las tomo la palabra me cae gordo que les digo algo y no lo hagan güey si me entiendes como que como que no más hablan porque por gastar saliva hoy a la madre pero una llave pero nos besamos que irá pero 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 saben que por una parte a mí lo que me gusta lo que no me gusta de una persona es de que no me bajaron de un equipo aquí y lo que no me gusta es como yo tener el como que el mando de la relación saben como aunque yo sea muy carácter fuerte no sé tendríamos que estarnos peleando los todos tienen una mira verde amarillo no te metas ahí tú wey me dejé con ese enemigo por ti híjole no me gusta estar balanceado yo soy 50 y 50 mentira yo soy las que las he atado no pues es que yo soy voy así pues como que que te metí uno morado puso muchas minas hay muchas minas ahí tú ah 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 mierda ah 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 ¡Hajajajaja! ¡Ja ja, ja! Iba a ser la maldad... ¡A huevos! ¡Suman! 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 Ah, se salió del elevador, ¿viste? ¿Va a saltar, va a saltar? ¿Qué pedo con esta morra, güey? Enseñame el video. Ahí te va el video, ¿eh? Ahí les va el video, ahí les va el video. No mames, güey, tengo cinco mensajes en la página, ¿qué pedo? Ah, por lo que puse de mi estado, de mi video que puse. El de soy un niño, por eso. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No, 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 no. Sí, salió del elevador. ok ahí va a ver todos vamos para lobby para ver el vídeo todo vamos para lo que para ver el vídeo qué ya qué 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 dijeron no les entendí pero bueno qué dijeron qué guachense espérense espérense aquí está pero cómo le regreso a esto no se regresan está viendo los comentarios ahí está el otro de ti ay se quitó wey derramar que tengo gente aquí sin que morrido sería bien pida creo que es una mujer es está el amor aquí está el amor aquí está el amor aquí la a cual puta pendeja cual puta ahora la verga a las dos melas de sorrille por culeras para la verga pongan a la verga me encendí y me encendí y me encendieron unas viejas qué es quién está aquí la mamá estamos viendo un vídeo y si estoy viendo el live pues si no estamos jugando estamos llenos pero estábamos viendo un vídeo no wey el pobre ahí cual multiveta chorizo ándale buenas noches que pegui hola efraín hola yavani buenas noches son la mamá está bueno el vídeo es que métete a la página para que lo veas bien porque no se miró muy grande la imagen aquí lo quise poner grande pero no se pudo hola rg cómo estás a la vercha qué haces despierto tú cam qué haces despierto viste a mí ahora que ojo con la música te ponen copy el gol te lleva la verga el gol te lleva la verga hey qué qué o sea no pacífico no valísimos hoy con palambre es de los que pone el cel el cel al 100 de volumen quien a mi compa lambreado al del vídeo sí no se mueve nada esta morra está despierta qué pedo tera 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 lo vemos otra vez a ver déjenme a ver están muy calladitos y quien le puso like a esta foto miren la imagen que subió una vez a mí me gusta mucho jugar a mí me gusta miren este es mi sueño así mi sueño que que siempre he querido que me digan pero nadie lo ha logrado hey gracias a todos los que vienen de parte de las nalguillas de parte del 70 qué onda a mí no me gusta que se quieran bañar conmigo es mi momento más íntimo y no manches en serio pues o sea no tampoco es como que todos los días se van a bañar contigo además bueno tú eres rico entonces tener una regadera muy grande no pero nosotros los pobres nos bañamos en lugares pequeños porque no tenemos tanto dinero para tener un baño grande rico clase media alta o sea media alta o sea media alta hace chingando marcaron Ismael Rueda Córdoba Buenas noches Kira Buenas noches mi Isma Gracias por la cincuenta Gracias Hey, hey, hey Qué despierta Qué despierta Qué despierta Qué 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 persona Lo que fue a cagar Porque no lo oigo Tu compañero de pelotón Entró al gulag Sobrevivir le permitirá Redesplegarse Escucha, es que hay raza Hay un chingamaro El de raza Solo se va a rechar las armas Ahí hay armas A la madre Hay un güey con un micro Bien jodido No, güey No, güey Ana Ay, ¿por qué pusiste sana, güey? Anda Ah No es que lo no entiendo Qué quieren decir Un chingado, güey No, güey El pinche vato Trae un micro Bien jodido, güey Lo vamos Va a ponerle No Sin nada, güey El pinche vato El pinche micrófono Bien jodido Que tiene No, güey Vale, vergi ¿Cómo? Toda la interferencia, güey Que tiene el gato, güey El micrófono bien jodido Lo que he escuchado, güey Ni aquí se oye Todo el día Ay, perro Aquí estaba, güey Bien satisfactorio Es cagar a esta hora Nos cambiaste ¿Cómo que los cambié? Esto es en Gulag Aquí Tienes que luchar para recuperar ¿Cómo? ¿Los cambié de qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se invité a jugar? No mames El Goosey El tío Limón Y el 87 Son prácticamente De mi team Ya a diario Así es Sujito Across ¡Conar un gozo! ¡Sor6, ¡Sor6, un caer ¡Sor6, un caer elo 2, 7, 2, 4, Eso Kira, mata al cebo No, va a llevar You're about to get a foot fucking crism Oh yeah Keep going You're about to get a foot Regresa a la base You never have to do anything You never have to do anything You never have to do anything 1-1, solicit o reconocimiento ya I'm going to go, brother qué de 240 sácalo sácalo ancestral sácalo ándale lo voy a sacar lo voy a sacar ya está es que puso es que puso el trejo puso pintamos toda la casa y sin dejar caer una gota de fin qué es eso ahorita lo voy a editar antes de irme a dormir ya lo estoy haciendo de rutina poderme editar los videos antes de dormir y lo subo y ya cuando despierto ya veo todas las notificaciones de que me perdi de una pelea triunfal porque no viste como pelea del gula no ah, no, sí sí, sí, sí me sale alguien, no sé quién sea en el juego revisa tu equipamiento y armas nos iremos pronto acalando el sueño oh quien tiene sueño yo todo no, yo iba a jugar esta no más y ya me voy a ir y ya estoy ya se durmió ya hace rato cuando andaba lagrimeando se quedó dormido yo creo que dijo yo creo que dijo ay no mames ya mi mamá está llorando mejor me voy a dormir eso fue por otro problema se me deslizó el cel y media pantalla me dio la nariz ya es hora de dormir ya no más esta partida ya nos vamos hoy observé la luna me di cuenta que eres igual a ella hermosa, magnífica con un brillo que alumbra nuestras tinieblas si no eres y si no eres perfecta pero la luna tampoco lo es pero todas las personas la adoran así como adoro te adoro yo mi amor modo poético lo leí bien culero aquí chinga su margen el ghost me cae bien la neta la neta me cae bien el ghost cuando vaya a monterrey los voy a invitar a salir a ti al tío limón este squad se tiene que juntar pues a donde no sé ustedes digan yo no conozco muy bien allá es que mija monterrey ahorita es tierra de nadie ay acá también wey no seas mamón lea lea que te bajes cabrón te están hablando escaso tiran un ataque 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 puta rata asquerosa ey ey pa que se te quite pa que se le quite yo estoy pinche negro dale en que parte de google lo conseguiste viendo a la jefa era una imagen con un violín busca en oso maduros para que lo leas a ver pinche brodo vamos a jugarla juntos vamos a cagar échale un échale esto la ganamos izquierda izquierda yo bien pinche malota hablándole al vato y ustedes ahí van a rucharlo si había más gente ahí te lo hiciste uno y te lo hiciste uno no güey sii guay destrozaron a tu compañero de pelotón ya no está con nosotros chau 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 he escuchado esa voz antes con un vasito en la mano un vasito del mascaro chau 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 ¡No mames, güey! Sigo viva. ¡Qué pedo! ¡No me sale! ¡La quiero! ¡Me sale robando, güey! ¡Ya salí! A mí me gusta mucho el vodka sin gastar. ¡Hombre, qué bonita familia! ¡Era todos muertos! ¡Ya, ya voy por el contrato! Estoy... ¿Dónde está el... ¿El puente? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? Del lado del río que está de su lado. ¿Se abre en el mapa? De su lado derecho. ¡A ver, mira, donde se marque es porque gente es! ¡Nuestra inteligencia encontró contenedores enemigos con equipamiento de grabado! ¡Aseguremos su contenido! A ver, ¿pueden ver mi marca? No, hombre, tiene la cámara en otro equipo. Ok. Pues me está viendo un vato. ¿Quién sabe quién es? A la Venky y la Kira anda jugando... A la Ouija anda hablando con puro muertos. No, güey. Pero, güey. Nos mandó abajo a ver otros putos el tipo de este juego. Ando hablando con puro muertito. Exactamente al lado de la palmera. Por un Ox. Las cajas se lutean solas, ¿verdad? Yo siempre le pico al botón. Se lutean solas. Sí, las cajitas registradoras. Nomás le presionas una vez y se agarra solo todo el dinero. ¡Ven! ¡Ira! Ando del lado donde está, donde pasa el tren cuando recién caemos. Es que no hay nombres. Estoy por... ¡Masa! ¡Maguise! ¡Masal! ¡Masa! Ahí es donde nos metieron el chile. Por ahí está. ¡Solicito reconocimiento en mi ubicación! ¡Copiado! ¡OAV posición! Bueno, yo aplicaré la meme porque la Kira anda jugando con puros pros. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué atas a dormir? ¡Aseguramos todas las cajas fuertes! ¡UAB con poco combustible! ¡Regresando a la base! ¡Tengo un botín aquí! ¡Cuál pros están todos muertos a la verga! ¡Chale! ¡Ya tienen sueño! ¡Salió la quemada! ¡Ya andamos con sueño! ¡Ya andamos con sueño! ¡Gracias! ¡Ya tengo tres horas de stream! ¡Ahora sí me la aventé bien! Hice dos horas... Dos horas el primer stream. El otro lo hice dos horas y media. Y ahorita tres horas. ¡No manches! ¡Es un turno completo! ¡Un turno de una chamba! ¡No se han quitado de ahí! ¡Solicito misión de ataque! ¡Aunque tiempo marcado! ¡Ataque de mortero en camino! No al parecer... Al parecer no. No estoy mirando, güey. ¡Pichita esta rata, güey! ¡Vete para la ciudad! ¡Están todos, güey! Corre, vine. Y yo no estoy mirando. ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡Agarro! ¡Fue a esa ciudad! ¡No los agarran! ¡Es un pinche carro! ¡Me voy a ir a la verga! ¡Por qué! ¡Jajaja! ¡Aquí viene un chichato! ¡Ve viene un equipo! ¡Ve viene un helicóptero! ¡Ve viene un cartito ahí! ¡Ve viene un helicóptero! ¡Ve viene un helicóptero! ¡Ve viene un helicóptero! ¡Ve viene un pájaro! ¡Ve viene un chichato! ¡Ve viene un chichato! ¡Ve viene un helicóptero! ¡Carol! ¡DuREAMON PHILMEROXMERS MENOENLOS ¡Ve viene el helicóptero! ¡Vav is here! ¡Ve viene! ¡Ve viene la charla y se acercan por la feya! ¡Ve viene el helicóptero! ¡Aca va crecer el canal a el atravo! ¡Ve viene la gira! ¡Ve viene trying de verdad! ¡Casi bien! O si lo que quería era revivirlos No me importaba el carro El carro Son puras cosas materiales Chale carnal Nos metieron el pelele ¿Para qué quiere saber el compa si está murido? No pues cada quien De aquí Al izquierdo me estoy yendo Encontramos cajas enemigas que contienen equipamiento de gran valor Eh, vente, vente, vente para acá Rosa, rosa, rosa Güey, el rosa lo estoy viendo verde, qué pedo Estoy viendo dos verdes ¿Daltónica o qué, hija? Pues yo creo que ya mame, güey, porque no lo veo rosita ¿Para qué los revives, Kira? Dura más un yo y vi ¿Quién dijo eso? El que no puede hacer dos kills por partida El ancestral El ancestral Son unos ambidiosos que quieren jugar Pero no pudieron entrar No sé cuándo tengo mi cita para el dentista No sé cuándo tengo mi cita para los dientes No me acuerdo Siempre se me olvida mi cita del dentista Por la ligera, no, no, sí Ok, ya quisieron la ligera Tengo pinche revólver y escopeta Por la ligera Tengo que encontrarme llora Una re peca Ah, milagro Aseguramos todos los contenidos Contrato completado Bueno Yo siempre estoy Como el bolillo de dos semanas Bien tieso Tengo botín acá Que no dijo nada el ancestral Yo estoy como las ventanas Cuando, cuando, cuando cocinas Y hace frío afuera Bien mojadas A ver, déjate que me perro Si quiero traer hambre Tengo de hambre Ya les había dicho desde cuándo Ya les había dicho que sí Desde cuándo No les ando diciendo que no Si o no Si o no Que así se ponen las ventanas Cuando cocinas ¿A que sí? Ok, bien mojadas Ya hablaba del juego Kira Oh, perdón 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 No manches Oh, pensé que hablaban del Ok Sí, hay gente en la torre Ah, y no quieres que Que diga lo hambreado Que ando también Dejé comprar algo Mira, hasta se me hizo agua La boca Wey Sí ¿Para qué gastaron el Y el vicio trae a uno? En movimiento Ah, no hay ataque, señor UAB hostil en el área La mente es decirte que no hay ataque La mente es decirte que tienes que rotar huevo Porque nos van a hacer cagada, wey Y ellos se rotan primero UAB enemigo activo Acá han de tirarse UB, wey Kira, tienes una lambera tienda Una en la torre Y dos corriendo por atrás Un puerco de la torre Que ve, wey Ahí viene el Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento aéreo Y valió caca, wey A la zona segura ahora Vale, 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 vale Ven, 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 ven Espereme, espereme No veo, no veo Espereme, espereme Espereme, espereme Ay, pinche Caprón de cagón Tiene la perra y la tira Más me saque perros Mate uno, wey Y al otro lo dejé bien quebrado, wey Pero me tomó el de la torre, wey Pichata, jato Espera, ya se bajó Y se está entrando ya Movimiento, movimiento enemigo Preguesen con Kira, wey Porque es el único lado Que pueden rotar Espereme Déjala en la feria Déjala en la feria Hola Al decir, aquí era el efe Si that's it Lanzando una granada de humo Déjala en la feria Alemón, hija Encontramos aquí Morte Te falta de fiendas Morado, morado, morado Te falta dinero ¡Te falta dinero! Ahí va, ahí va, ahí va No, yo no voy a alcanzar ¡Aquí, eh! ¡Va, mancha! ¡No, no! ¡Corrá, pérsela! ¡Corrá, pérsela! ¡Corrá, pérsela! ¡Ya lo viste al tejado! ¡Corre, corre, corre! ¡El humo, el humo, el humo! ¡Corre! ¡Ey, tienes equipos! ¿Tienes uno ahí arriba? No, güey Es que el otro vato se tardó en tirar a la feria Ya, vámonos todos a dormir Ya me voy a ir a dormir ahora sí ¡Vámonos! GG No 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 A los guachos, morros, mañana Buenas noches, muchas gracias Por quedarse conmigo para subirme el ánimo Chiquira se proyecta Menos uno Y ya, bye, buenas noches Descansen No 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 No